Yo te quiero compartir una historia que me dejó muy impactado la primera vez que lo conocí. Un perro que es capaz de detectar el cáncer solo con sulfato. Hoy me gustaría que conozcáis la historia de Vlad, un perro que es capaz de detectar tumores malignos de pulmón solo con sulfato y con mayor precisión que mucha de la tecnología más puntera. Conoceremos a Vlad, a su adiestradora Ingrid y también conoceremos a los médicos del servicio de cirugía torácica del Hospital Clinic de Barcelona que han liderado este estudio. Quédate hasta el final del vídeo y descubrirás la asombrosa cifra de la fiabilidad que tiene Vlad en esta detección. Mi nombre es Albert Cervera, soy el CEO de Simbiotia y estoy especializado en la humanización de centros asistenciales. Acompáñame en este viaje. Realmente los perros son el mejor amigo del hombre y nos ayudan de muchísimas maneras. Muchos ya conoceréis los perros de rescate, los perros guía o incluso los perros de terapia. Pero lo que hoy te quiero hablar es de un caso muy concreto, el de un perro de detección. Son perros que a través de su sulfato son capaces de hallar y demostrar aquello que previamente les han educado que localicen. Como son los perros que identifican la droga o los explosivos. Pero hoy vamos a conocer el caso de Vlad. Un perro capaz de detectar el cáncer de pulmón con el que han hecho una investigación desde el Hospital Clinic de Barcelona. Esto no es nada nuevo. Ya en el 1989, dos dermatólogos publicaron un estudio en The Lancet sobre un perro que no paraba de olfatear la pierna de su dueña. Y tras tanto hacerlo, al revisarlo, comprobaron que era un cáncer de piel. Surgieron más casos de perros con este comportamiento y entonces se iniciaron varios estudios de investigación. Y se comprobó que los perros podían detectar distintos tipos de cáncer. Como el de próstata, el de pulmón o el de mama. La clave de todo esto se basa en las características de su olfato. El olfato de un perro puede llegar a ser hasta 100.000 veces superior al del humano. Quise investigar un poquito de cómo funciona la nariz de los perros y realmente es un proceso fascinante. Como sabéis, tienen dos orificios independientes. Pero por uno de ellos respira y por el otro identifica los olores. En este segundo, el aire entra en una zona donde cuenta con unas células receptoras olfativas súper potentes. Esto significa que si un humano puede detectar un aroma en una habitación, un perro podría hacerlo en un estadio de fútbol. Y no solo queda en un tema de la nariz. El cerebro de los perros destinado a procesar olores es hasta 40 veces mayor que el de los humanos. Y cuando alguien tiene cáncer, le cambia el estado metabólico de las células. Generando unos compuestos orgánicos volátiles que se detectan en el aliento, la sangre, la orina y el sudor. Algo que las tecnologías actuales no son capaces todavía de hacer. A partir de este estudio se podría crear un método de diagnóstico precoz del cáncer de pulmón. Como sería la mamografía para el cáncer de mama, pero en el caso del pulmón no existe. Y teniendo en cuenta la importancia de la identificación anticipada en esta enfermedad, se salvarían muchísimas vidas y sobre todo también se evitarían muchísimas operaciones de diagnóstico innecesarias. Antes de conocer a Vlad, quise ir a visitar a los médicos que lideraron este proyecto de investigación desde el Hospital Clínic de Barcelona. Para que me contasen cuál era su perspectiva médica. Ellos son Laureano Molins, el jefe de servicio de la cirugía torácica, y Ángela Guirao, cirujana de tórax y la investigadora principal de este proyecto. Cáncer de pulmón es importante porque es la primera causa de muerte por cáncer en el mundo. Hoy en día estamos muy similares a hace 30 años, una supervivencia de un 15, máximo un 20% de los pacientes diagnosticados de cáncer de pulmón. Tenemos la problemática de encontrar en una exploración un nódulo en el pulmón. Y la mayoría de nódulos en el pulmón son benignos. Y entonces lo que necesitamos es saber cómo tenemos que tratar ese nódulo o si no lo hemos de tratar. Entonces el tema es diagnosticarlo precozmente. La forma de diagnosticarlo precozmente es realizando un TAC, un escáner, y ahí es donde encontramos la primera solución y el primer problema. La primera solución es porque detectamos nódulos muy pequeños, y que si son un cáncer pues tienen una capacidad de curación muy alta, pero también identificamos muchos nódulos benignos. Y lo que no queremos es llevar a cirugía a los pacientes que tengan un nódulo benigno, solo a los que sea altamente sospechoso de malignidad. Y ahí es donde nos ayuda Blatt. Entonces esto es muy importante porque diagnosticar el cáncer de pulmón en estadio avanzado es más fácil y tenemos más herramientas para hacerlo que cuando es en estadio precoz. Y realmente nos interesa diagnosticarlo de manera precoz porque es cuando es potencialmente curable. Entonces realmente ahí radica el interés y la importancia de que un perro sea capaz de detectar el cáncer de pulmón de manera precoz. La tecnología de la que disponemos no es lo suficientemente fina, no tiene la resolución necesaria. Entonces la idea es desarrollar una nariz electrónica, digamos así, que pueda hacer la función que hace Blatt. Realmente es muy llamativo cuando presentamos el estudio en la comunidad científica, pues es muy gracioso ver a los que no son nada partidarios del perro, que al principio te están viendo cómo les estás explicando el estudio así como de manera, bueno, a ver qué me cuentas, y luego los vas viendo como que se van metiendo en la explicación y al final salen totalmente convencidos. Y ahora sí que vamos a conocer al protagonista de la historia, a Blatt y a Ingrid Ramón, especialista en adiestrar a perros de detección y de asistencia. Es una mezcla de pitbull con labrador, un perro muy apto y con ganas de trabajar. Teníamos que recepcionar las muestras, eso es muy importante. Mira, te lo enseño aquí. Tenemos estos tubos que son unos tubos especiales, ella también ya sabe lo que son. Entonces, aquí hay unos algodones especiales, no es un algodón cualquiera, que estos algodones retienen los volátiles de olor. Entonces la persona sopla aquí y todos los volátiles que salen a través del adiento se retienen en estos algodones. Esto se cierra, se numera, tenemos aquí toda una serie de protocolos, de saber quién es el paciente, qué características tiene, va todo con números. Yo no sé nada de datos personales de la persona, obviamente. Y esto nos llega a nosotros. Todos los perros pueden oler el cáncer porque es un olor más de los que emitimos, pero hacerle relevante este olor y que él lo quisiera buscar, que aprendiera la dinámica de la búsqueda y todos los protocolos que eso conlleva, es la parte de adiestramiento que nos tocó hacer luego. Empezamos a intentar hacerle trampitas y confundirlo. Y Noel sabía perfectamente cuáles eran cánceres y cuáles no. Y dijimos, perfecto, pues vamos a ver cómo de pequeño lo puede detectar. Entonces empezamos a darle nódulos pulmonares cada vez más pequeños. Y ha llegado a detectar nódulos pulmonares de 4 milímetros. Nos ha detectado muestras que nosotros pensábamos que eran sanas y después cuando él las marcaba, las marcaba, las marcaba, resultaba que sí que eran cancerígenas, sí que había un nódulo pulmonar. O sea, incluso ahí decía que no, que no, que aquí hay algo. Bueno, en el hospital le llaman el crack por todo esto, ¿no? Vlad el crack, ¿no? Y bueno, ya llegamos a la pregunta final. ¿Queréis saber cuál es la fiabilidad exacta de Vlad en este estudio? Pues aquí la tenéis. Vlad le hemos probado 900 veces con nódulos pulmonares solitarios. Solo se equivocó 15. Lo que hemos visto es que Vlad tiene en torno a un 99% de acierto. ¿Cuántas vidas podríamos ayudar con este tipo de estrategias desde ya? Ya hay algunos ejemplos donde lo han implantado, como por ejemplo México. Han empezado un programa de cribado de origen ginecológico en zonas rurales donde no tienen tanto acceso, que lo han hecho a través de perros de detección olfativa. Realmente sabemos todavía muy poco de todo lo que nos pueden llegar a aportar los perros en la salud de las personas. Los sistemas sanitarios deberían abrirse un poquito, aunque sea un poquito. Nuevas formas de mejora de la salud. Obviamente todo esto desde el criterio de rigor científico. Y me gustaría y te animo a que me pongas en los comentarios qué nuevos caminos, nuevas alternativas consideras que se podrían incorporar. Te animo a que te mires el siguiente vídeo que te puede interesar. Suscríbete al canal y dale a la campanita para recibir contenidos como este. Y lo más importante, que tengas un bonito día.